A lo largo de la competencia de la Casa de los Famosos, hay varios que han tenido oportunidad de salirse de las casillas. Ha sido Marta Isabel, Karen, Omar Murillo y Alfredo. Omar Murillo es uno de los que más está sonando del por qué no está en la placa de nominaciones si es que el jefe iba a empezar a nominar gente por cosas del pasado. Ha mencionado a Julián Trujillo y también a Omar por haberle dicho gamín. Alfredo dentro de la Casa de los Famosos y después salir a pedir perdón. Muchos están diciendo que Omar podría ser uno de los favoritos disimuladamente del jefe porque a este lo deja cantar, lo deja dormir y lo salvan en las nominaciones siempre casi con el mayor número de puntuaciones. Y por eso dicen ¿por qué Omar no está en la placa? ¿Omar para cuándo? Mientras otros lo defienden a capa y espada y dicen que él es una persona de bien, es un ser de luz, que es una persona que cree en Dios y que no merece estar en la placa porque es sincero y es su manera de ser. ¿Ustedes qué opinan? Yo quiero saber cuántos en esta página creen que Omar también debería estar en la placa de nóminas y qué otra persona creen que podría estar en esta placa. ¿A quién se le olvidó al jefe? Aparte de Marta y Karen y la segura. ¿A quién más? Aparte de Julián y Omar. ¿Qué otra personita les gustaría ver en esta placa y quién creen que se va a ir este fin de semana? Los invito además para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarteV. Besos.